El viernes sí, estamos escuchando 40 principales por la cadena SER No vamos a estudiar, no vamos a estudiar, no vamos a estudiar, no vamos a estudiar Con la FM, con la FM, con la FM la SER Con la FM, con la FM, con la FM la SER ¡Gracias!